En el escenario, Pamela Chávez Vamos maestro, a ver, escuchemos Yo también soy un padre que anda a llorar Y yo, sin conocer, lo que es cariño y amor Y yo también soy un padre que anda a llorar Y yo, sin conocer, lo que es cariño y amor ¡Dale! Aquí está en su nueva faceta musical La romántica de nuestro panclor Ella es Pamela Chávez Para mamayú, para nada está yo Pichucita, unamos nuestro amor Para mamayú, para nada está yo Pichucita, no sufras por un amor Y yo también soy un padre que anda a llorar Y yo, sin conocer, lo que es cariño y amor Y yo también soy un padre que anda a llorar Y yo, sin conocer, lo que es cariño y amor Y yo, sin conocer, lo que es cariño y amor Y yo, sin conocer, lo que es cariño y amor Y nos vamos a Guangario Carma, Jaunja, Loroya En el baile del mandalo Haremos nuestra casita Entre brisas del mandalo Nuestro amor florecerá En el baile del mandalo Haremos nuestra casita Entre brisas del mandalo Nuestro amor florecerá Y nos vamos a San Juan de Castro y Reina Oye, Machi Así, 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 Pamela Ay, ay, ay ¿Y dónde están las palmas? Arriba las palmitas Para Pabelita Chávez Arriba las palmas La romántica De nuestro folclor Con el silo y elegancia Claro que sí Para todos ustedes Y salud, salud, salud Por la rica cervecita Vamos con este guayla Señor cantinero Tráigame más cerveza Porque al quien toca Y al que canta Se le seca la garganta Hoy tomaré y brindaré Porque tomo y chupo con mi plata A nadie le importa Lo que yo haga Por la contra que me haces Tómase lo que quieres ¿Sí o no? Eso es lo que te dices Espérate nomás Que en un dos por tres Te voy a callar la boca Toda la vida era el mismo No cambias Tú tampoco no cambias Siempre andas ¿Cómo estás ahora? Tú también Gordita tú Toda bien bonita ¡Vamos! La gente de Izcai Saludos cordiales para ustedes Señor cantinero Tráigame cerveza Señor cantinero Tráigame más licor Que quieren bragarme De angustia y de té Que quiero tomar A esa no saberte Señor cantinero Tráigame cerveza Señor cantinero Señor cantinero Tráigame más licor Que quieren bragarme De angustia y de té Que quiero tomar A esa no saberte Sus besos, caricias Y sus promesas Todo había sido Una gran mentira Las cosas bonitas Él me decía Te quiero Te amo Todo era falso ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos Araceli Parren y Lucy ¡Gosta la vida! ¡Gosta la vida! ¡Gosta la vida! ¡Muévete un cuerpo de sirena! ¡Vamos! 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 Señor cantinero Tráigame cerveza Señor cantinero Tráigame más licor Que quieren bragarme De angustia y de té Que quiero tomar A esa no saberte Señor cantinero Tráigame cerveza Señor cantinero Tráigame más licor Que quieren bragarme De angustia y de té Que quiero tomar A esa no saberte Que soy Sus besos, caricias Y sus promesas Todo había sido Una gran mentira Las cosas bonitas Él me decía Te quiero Te amo Todo era falso Vamos para mi madrina Floriza Para mi madrina Anitama María Leonor Toda la vida por Chincha Si estoy tomando Es para olvidar Momentos amargos Que vivo yo Así borrachita Olvidaré Mentiras, engaños Y mal amor Si estoy tomando Es para olvidar Momentos amargos Que vivo yo Así borrachita Olvidaré Mentiras, engaños Y mal amor ¡Rale! Y nos vamos a Huancabelica Cosita delicada Toda la vida Un gol salón Así, así Para mi padrino Eduardo Carbopuma Y mi madrina Sandra Fabián Misera soberana A toda la gente De San Juan De Castro Virreina A la gente De Cotas Villa de Armas A toda la gente Que nos acompaña El día de hoy Por supuesto